Este fin de semana, Miquel Sala se casó con el empresario Danilo Díaz Granados en Italia. La pareja se conoció en 2016 a través de amigos en común. Fue amor a primera vista, ya que no nos separamos desde que nos conocimos. Explicó la novia para Vos México y Latinoamérica. Miquel Sala vistió un espectacular vestido a la medida de Dolce y Gabbana, una firma con la que tiene una estrecha relación desde hace varios años. Sala cuenta que deseaba algo que se sintiera, sotificado y festivo, meses antes de su compromiso. Ya había pensado en la casa italiana para encomendarles esta prenda tan especial. Adicionalmente, portó otros dos vestidos un tanto más relajados para la celebración que se extendió durante dos días. Complementó con joyería de Tiffany y Coe. En cuanto a la ceremonia, la empresaria mexicana deseaba preparar algo muy pequeño, muy íntimo y muy privado. La idea era poder encontrarnos con las personas que nos han acompañado en nuestra historia de amor y simplemente reunirlos para celebrar con ellos nuestra unión. Para ello, contó con el servicio de planeación de bodas de Gutiérrez F. Estudio, propiedad de Fernando Gutiérrez, wedding planner y uno de sus mejores amigos desde hace 15 años. La boda de Miquel Sala contó con detalles íntimos relacionados con su familia. Previo a la ceremonia en Italia, pudo celebrar una recepción en compañía de su bisabuela, la primera actriz mexicana Silvia Pinal, organizada por el coleccionista Eugenio López. Además, Sala quiso rendir homenaje a uno de sus recuerdos de infancia, cuando olía los perfumes que su abuela Silvia Pazquel resguardaba en un mueble de madera. Para ello, colaboró con la marca mexicana de perfumes House of Bow, con una fragancia especial para su boda llamada Ave María. A la celebración asistió la familia de la novia, su madre, Stephanie Salas, acompañada de su pareja el actor Humberto Zurita, así como su hermana la actriz Camila Valero. Al final del día, Miquel admite que su boda fue todo lo que soñaba cuando era niña. El lugar, mi vestido, la compañía. No podría haber pedido más, tener a mi lado a un hombre que es mi mejor amigo, mi cómplice y con el que me siento feliz y plena, acompañada de mis papás, mi hermana, familiares y la familia que escoges. Hoy puedo decir sin duda, hay que tener cuidado con lo que uno desea, ya que si de verdad quieres algo y luchas por conseguirlo, los sueños se hacen realidad. Las sorpresas para la pareja continúan, pues el lugar de su luna de miel se llevará a cabo en una locación secreta.